Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otro pandillero muerto esta tarde en el cerco Cabañas, noticia de último minuto. Este criminal era uno de los desertados de la fuerza naval, seguimos con más información. En estos momentos hay poca información, solo se sabe que hubo un enfrentamiento en donde murió. Este y otros pandilleros estaban siendo buscados por la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Otro pandillero de los que salía en las imágenes rifando eliminado. Esta es noticia de último minuto, es por eso que hay poca información. En acciones de cerco Cabañas ubicamos en Barrio El Centro Tejutepeque. A José Damián Valle Miranda, quien se le encontró información que lo vincula con estructuras delincuenciales. Fue entregado a la Policía Nacional Civil y seguimos con la guerra contra pandillas. Ubicamos en Cantón San Lorenzo, en Zutepeque, a Gedi Giovanni Sarabia, alias Salvín. Miembro de la pandilla 18, con orden de captura por proposición y conspiración. En el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, este pandillero en su afán por escapar del cerco Cabañas, no portaba documentos de identificación y ha tratado de disimular sus tatuajes alusivos a la estructura delincuencial. Fue entregado a la Policía. Estos son los últimos capturados por la Fuerza Armada. Ya fueron entregados a la Policía. Esta búsqueda de pandilleros en Cabañas apenas se empieza y ya empezaron los enfrentamientos. Muchos de los pandilleros que se escondían en Cabañas están intentando huir de El Salvador, pero no pueden. Se les acabó el escondite a estos pandilleros. Ahora tienen que pagar ante la justicia. Equipos especiales de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada los buscan. Están bien entrenados para capturar a estos delincuentes y defenderse de cualquier ataque armado que hagan estos pandilleros. Es posible que los enfrentamientos sigan porque algunos pandilleros no se quieren dejar agarrar vivos. Hasta aquí las noticias por favor denle me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.